Hola muy buenas, yo soy Javier de la tienda de Más Músculo en Tenerife, un nuevo vídeo para el canal y en el vídeo de hoy vamos a responder a unas cuantas cuestiones que he ido recopilando a través de redes sociales por el chat, por aquí por la tienda, así que sin más preámbulos, vamos a darle Bueno, pues vamos a empezar con la primera, que las tengo por aquí bien en el móvil así que vamos con la primera Mi ejercicio favorito para cuádriceps A ver, que enfatice más el cuádriceps como ejercicio, diría las extensiones del cuádriceps Ahora, mi favorito sería la sentadilla bulgora, sin ninguna duda Yo creo que noto un trabajo bestial a nivel del cuádriceps y va a depender muchísimo también del peso que le metamos Con más o menos un peso moderado, haciendo repeticiones lentas, con el ejercicio con una técnica muy controlada el trabajo es bestial y notas una congestión brutal Optaría primero por darle énfasis a la sentadilla bulgara Y después podríamos pasar perfectamente a, por último, como último ejercicio de piernas Pues a unas buenas extensiones, unas descendentes super series, como ya lo queramos, como ya lo queramos, como ya lo queramos estructurar nuestro entrenamiento Vale, vamos a darle a la segunda Sentadilla frontal o sentadilla trasera A ver, personalmente, si nos vamos a basar en rangos de fuerza, optaría por realizar una sentadilla trasera Creo que se le pueden meter muchísimo más kilos y el progreso es mucho más sencillo, quizás, de llevar a cabo Personalmente, a lo mejor me gusta más la frontal, el trabajo de piernas creo que se enfatiza mucho más con esta sentadilla Si bien es cierto que a nivel técnico es mucho más compleja, creo que requiere de tener muchas más cosas en cuenta Sobre todo fortaleza de core, de espalda y sobre todo de piernas, porque al final son las piernas las que van a hacer el mayor trabajo Sin embargo, vamos a poner la trasera, podemos llegar a trampear un poquito, pues metiendo un poco de lumbar Y terminando haciendo un buen día Así que personalmente, optaría por la sentadilla frontal Vale, vamos a darle a la tercera Frecuencia 1 o frecuencia 2 en el entrenamiento Personalmente, optaría por una frecuencia 2 Creo que realizar frecuencia 1, si bien puede ser completamente válido Y vamos a tener, probablemente, los mismos resultados Con frecuencia 1, quizás el volumen de trabajo en ese día va a tener que ser bastante elevado Entonces, lo bueno que tiene la frecuencia 2 es que ese volumen Podemos dividirlo en dos sesiones Y rendir perfectamente cada uno de los ejercicios por los que obtenemos Creo que vamos a poner la frecuencia 1 A medida que avance, el entrenamiento, el rendimiento va a tender a decaer Mayor fatiga, menos ganas Y quizás, en ese sentido, se vea comprometido el entrenamiento Entonces, personalmente, optaría por una frecuencia 2 siempre Vamos con la cuarta Establecer un salto de dieta semanal A ver, yo soy de los que piensan que por un día, o por una comida No va a suponer problema alguno Porque esto es como la persona que quiere bajar de peso Y está un día a base de lechuga y pollo Por un día no va a tener repercusión alguna El hecho es establecer un patrón, un correcto patrón alimenticio Durante toda nuestra vida, por así decirlo Que un día a la semana Podemos realizar, a lo mejor, una comida fuera de lo habitual Irnos a una pizzería, a un guachinche Si soy de aquí, de Canarias Pues lo veo, lo veo bien Siempre y cuando tampoco en esa comida No vayamos a atracar por lo que sea el Burger King La pizzería o el propio guachinche Siempre que sea con un cierto control Con cabeza Sobre todo a lo mejor escogiendo alimentos buenos A nivel nutricional No tiene que tener repercusión alguna Mucho menos negativa También va a suponer un alivio a un poco psicológico Si venimos de un periodo de dieta muy estricto Así que mi opinión Un salto de dieta a la semana Sí, pero que tampoco lo tengamos como algo fijo Porque eso también puede acarrear problemas a nivel psicológico luego Entonces un salto de dieta sí Pero con cabeza y haciendo las cosas bien durante el resto de la semana No va a tener repercusión alguna Vale, vamos con la quinta y última pregunta ¿Optarías por un concentrado o un aislado de proteína para definir? A ver, tenemos que tener en cuenta que la principal diferencia Entre un concentrado y un aislado Radica en la velocidad y facilidad que tiene el cuerpo para digerir y asimilar esa proteína Si bien es cierto que el aislado tiene menos trazas de hidratos Y grasas La diferencia es mínima O sea, una diferencia absurda Solo cogería un aislado si yo tuviera algún problema para digerir la lactosa Que en ese sentido, obviamente, tendremos que optar por un aislado o por un hidrolizado Igualmente, para definir nos va a servir un concentrado, un aislado, un hidrolizado, una caseína Al final, lo importante para definir es el déficit calórico, el entrenamiento de fuerza, el descanso y ser pacientes Lejos de ahí, podemos optar, como os digo, por un concentrado o por un aislado Siempre, de acuerdo a nuestras necesidades Como os digo, si tenemos algún problema para digerir la lactosa o cualquier otro problema estomacal Obviamente, vamos a optar por el aislado, pero si no, como concentrado podemos definir igualmente Así que sin más, esto es todo por hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en los siguientes Un abrazo ¡Suscríbete!